oye que es lo que estamos activos estamos aquí en el bajo mundo del ensanche isabelita le llegaste estamos creativos que hay más atrás vamos vamos a un cruceo para los tigres mira aquí tenemos papo dice la cara de los malditos mames llega lo que tú dices papo dice que lo que es que lo que los tigres de melú ellos quieren saber que lo que es contigo depúralo no lo que es rapero el choco fey la gente sabe que lo que es la gente está prendida que tú vienes de que de la vieja escuela de que la cofradía por arriba yo tengo un tiempo bregando pero yo he tenido un par de breves en verdad gracias a dios no tiene su cotorra el tigre tiene su cotorra llévate de mil y quesada en estas vueltas estamos atractivos no nunca si estamos delante mira este rapero esto es americano no 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 para esta parte esto americano de un mono en la casa tú no me entiendes buscarme youtube en todos los lados vainita jerarca lo que está matando ahora mismo el patrón estamos aquí tú sabes llévate de mí que el tipo americano prieto le dicen el mono eso se ve de lejos eso se ve eso se ve no hay que decirlo tirame un versículo tirame un versículo ahí para quemarlo ellos un versículo entonces que estamos aquí en la luisa un solo sistema que aquí no se improvisa hay que dame banda porque tengo mona lisa cuando me arrebato ya tú sabes que es para echar y vamos a dejarlo ahí para coger los chilling ya tú sabes no le pare Porque estamos reeling Déjalo ahí No le dé mal Mira, aquí tenemos al Chupa Este tigre picante Mira, mamacuevo, ven acá ¿Qué es lo que tú dices? Manito Oye, ¿qué es lo que es? Mira, la bacanera es la siguiente Ponme la silla ahí A mi favor, ok Mira, estamos aquí en el Bajo Mundo Estamos activos, esta es la gerencia Tenemos aquí los raperos Que están controlando el universo De Les Sánchez Isabelita Ellos son los Chocofey El Basofon Y los tigres bacanos Mira, dale pa' acá Este chamaquito En primer lugar Es los nombres de los altistas No es los nombres de los discos Que tú vas a mencionar Musetrip, Papo Diesel El Pachu Time Rose Pa' que esté claro Ustedes saben, dímelo rapeando Un versículo ahí Un versículo Le voy a contar el verso que ustedes saben Chocofey de arriba a abajo Tú eres un abusador Con uno Jordan 4 Dí que ver de limón Tú piensas que está matando la liga Y eso, ni Jordan no sabía que existía Y esos perros Pa' pocharle purina Son del quilombo O son de mentira Ya yo lo depuré No son de nananina Cuando ese tenis salió Jordan andaba de rutina Y él cree que está matando feo Anda con ellos Los domingos de teteo Anda en Pinagua Hasta se le ven los dedos Son Chocofey Vamos a pegarle fuego Te va a quedar el bule Esos tenis son de bule Pa' hacer por donde el chamis Pa' que se te depure Esto es pa' que uno te cubre Frenate con lanza Amarillo con azul Oye que lo que es Esto es RD Sígueme Dale pa' acá Que estamos activos Dale pa' acá Ven No, no No, no No, no No, no No, no Oye que lo que, oye que lo que La vuelta a la siguiente Dale pa' acá abajo Ven Estamos filmando Estamos aquí con los tigres ¿Qué es lo que dicen los tigres? Damele un close over A los tigres ¿Qué es lo que es? Óyeme Aquí fumamos Bebemos Aquí hacemos todo lo que tú quieras Porque estamos en el bajo mundo Le llegaste Pero Somos bacanos Aquí no se armario Ni se repelpero Aquí se respeta ¿Verdad? Esa es la idea Esa es la vuelta Súmeme pa' acá arriba Ven Pues tan lento Los tigres ¿Qué es lo que pasa aquí? Vendiendo saco y hierba Que estamos Oye, oye Esto es un tigre bacano Oye que lo que Si tú quieres Tú caes Y frena pa' acá ¿Cuál es el nombre tuyo papi? El 30 El 30 Ya tú sabes Lucas King Número artístico Damele un versículo Siempre estamos activos No hay que dar mucha luz Tú sabes Nosotros somos altísimos No quiere representar No quiere representar Está atractivo Está atractivo El tigre ¿Qué es lo que es? Mierda Mira acá hay más Intervista a esta bailarina A ver que lo que ella dice Que es lo que estamos aquí Activo RD Mierda Pero ellas tienen miedo Y dicen que son bailarines Y tienen miedo Y con mala vuelta Yo no entiendo Que lo que está pasando aquí Hoy la gente Como que no quieren Hablar hoy ¿Qué es lo que pasa? Mi loco Dale pa' acá Dale pa' acá Esto es RD Mira directiva ¿Qué es lo que es contigo? Papi Dale la luz a la gente Lo que viene cuando salga Un juidero pa' la calle Un juidero de desorden En breve van a ver El verdadero teteo Picante del bajo mundo Dímelo rapeando Está loco Tírame un versículo A la gente que te están viendo Leyenda como el ande take El que mandó la malla Como que viene Que el revés de los tiger Soy un abuque de street fighter Hater quiere enforzar contra mí No puede enforzar con este animal En un maldito beat Hey Pues tomáseme rico Con Dios voy en el timón Medio millón en un carro Ya ando calmalón A los veinticinco ejemplos De superación treinta No creo que la Cherokee También la mansión Todo el mundo quiere dámela Cuando la cogí solo Raperos que se pase a su puta Le paso el rolo No se comparen los niveles Ya no son iguales Ready con todos los metales Wey El chupa dice Dí que tú talento Dí que tú talento ¿Qué es lo que tú le dice el chupa? Usted sabe que yo Lo ponía de la cocotazo en la calle Cállese Quémalo Quémalo Es verdad Es verdad ¿Qué es lo que en verdad Que papo dice Dale la luz En verdad Tú al que quiere Dí que los códigos Dí que actuales De 2021 Tiene que tener la Isabelita No y baja la colita De los códigos Que somos nosotros En verdad Lo que inventamos Todo eso que tú vives por ahí Se inventa de este lado Para que esté claro Chocofey Viruela Te fuiste en Xelofen Un sinnúmero de vaina Más manito Bájale Llegaste Hablamos ahora Hablamos ahora Apágame eso Esto es gerencia En el bajo mundo Esto es dímelo Rd Estamos activos ¿Qué es lo que? Estamos aquí En la Luisa Estamos en el fondo De bikini Con los verdaderos tigres Oye que es lo que? Te voy a poner los tigres Para que ellos mismos Sea los que se degranen Hoy hablando Por aquí No tranquilo Mi hermano Compartiendo con ustedes Que esto aquí Es bajo mundo De verdad Luisa Uno Andes Se llama los judíos Van de Fran Tigre Maricón y Cuero Ya ustedes saben No es que darle mucha luz Vamos a dejar locuro Como la chata de King Prime Ya Oye que es lo que es Mira Esto es Dímelo Rd ¿Tú te vas a responder Todas las preguntas Que yo te vaya a hacer? De todo ¿Seguro? Claro que es ¿Y no te quilla? Claro que es ¿No se te prende la pampara? Ok Esto es gerencia Vamos allá Estamos activos ¿A qué tú te dedicas? A vender mi droga Diablo Eso me gusta Porque él es Un chamaquito que legal ¿Cuántos hijos tú tienes? No, no tengo Por la misma Porque me están pegando Como dos por ahí ¿Eres casado? No, tú sabes Todas las que vienen No las matan ¿Con quién vives? Tú sabes Los tigres Con los tigres aquí Esos son los tigres Que le gustan a las menores Los tigres Ruling Chucho Hágame una bulla ahí Uno, dos, tres Chuchu Oye que es lo que Enfócame a los menores aquí ¿Y ustedes a qué aspiran menores En esta vuelta? Estudiamos Estudiamos Ah tú ves Eso me gustó el menor Estudiamos Me dijo claramente Yo espero que sigan estudiando ¿Y qué es usted que quiere ser Cuando crezcan? Cantante Mira Él quiere ser cantante ¿Y tú? Yo pelotero ¿El pelotero y tú? Yo abogado Diablo Coño Y tú moreno Es pelotero Y el pelotero Oye que lo que La vuelta es la siguiente Yo espero que con Dios Su generación Que va subiendo Que está dañada de fábrica Y tiene pilas de salitres Ustedes por lo menos Puedan encapararla Y ustedes salgan De esta victoriosa Y puedan hacer lo que ustedes quieran Ese es mi deseo de corazón Toma 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 Pórtense bien Que en la calle no hay nada Sígueme aquí Ven que el menor va a hablar ¿Qué es lo que? Ay no quiere hablar Tiene miedo Vamos dale pa' acá Dale pa' acá ¿Qué es lo que? Morena Dame la luz ¿Qué es lo que tú dices? Diablo Pero como que la cara a ti Como que no te ayuda Te traiciona ¿Qué es lo que es contigo? Dame la luz ¿Cuál es el nombre tuyo? Joseph Joseph ¿Cuántos años tú tienes? Uno ¿Y a qué tú te dedicas? Aparte de Vendepincho Mira una pregunta ¿Qué tú crees que esté loco Pueda hacer por ti? Porque el loco tiene su cuarto Porque te puedo ayudar ¿Qué tú crees que yo puedo hacer por ti? ¿Cuánto hijo tú tienes? Uno ¿Qué tiene? ¿Eres casada? Sí No ¿Te está yendo bien en el trabajo? ¿Cuánto necesita? ¿Ya lo que? Uno a mes Ella dice que no necesita nada No le podemos dar nada Dale para acá Ponte los tigres Ven Oye que lo que Llegó la gerencia Esto es Dímelo RD Pero ve ¿Qué es lo que dicen los cantos? Mira, mira Dame la ponte el mono El mono es que me tripea a mí Porque él es bacano ¿Qué es lo que contigo? Dime tú Esperando el video directivo Y cogiendo los chiles Con los tigres Que están en arrebate Dama No hay de otra Mira, una pregunta Tú te va a responder A lo que Dímelo RD Toda la pregunta Dímelo RD Mmm Pero ese gancho Eso está raro Oye que lo que La vuelta es la siguiente papi No, no Sí, ponte 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 Oye que lo que La pregunta es la siguiente ¿Qué tú trabajas? Yo Uno lo que es José Adol Uno no tiene trabajo Fío ni nada Uno lo que es José Uno lo que es fresco Y uno pregunta Porque hay que preguntar Dale, no le paré Hay pila de fans Hay de seguidores Que quieren saber Qué es lo que es contigo ¿Cuántos hijos tú tienes? Un solito Dama Y lo que hay por ahí Que uno no sabe tampoco Porque tú me entiendes Uno la tira adentro también Uff O lo que ¿Cuál es el consejo Que tú me das A esos menores Que te están viendo ahí? Para los menores Que estudien Y que no se pongan A ver lo que están haciendo Los tigres Aquí en la esquina Y que estudien Dama Y que le den pa'lante Y que se emberdan Hacer deporte Y de todo Eso es lo que hay Para los menores ¿Tú crees que Para el futuro Tú te has metido Feo Para el futuro Para el futuro Es mucho Papá Dame cuestión de añito Porque el futuro Es mucho Toma Toma Esa es la actitud Él está casi Mente metido Llévate de mí Siempre fue Llévate un mono En la casa Le pueden buscar Para allá Dele con todo Oye que lo que es Llévate de Calvick Oye cuál es la vuelta La vuelta a la siguiente Dale ahí Por donde ellos Te pueden buscar En tus redes sociales Oye Tienen que buscarme En el mono En Instagram En YouTube En todo lo que sea Redes Hasta en Spotify Ya tú le llegas Ya tú le llegaste Ya oye que lo que es Dale para acá Seguimos entrevistando Sí ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la vuelta? Es verdad Ellos no quieren Ellos no quieren cámara ¿Qué es lo que menor? ¿Qué es lo que es contigo? Tú eres el artista Tú eres el futuro artista ¿Qué es lo que es contigo? Yo soy uno de los más serios De ellos Oye 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 Se está entrevistando Un artista A otro artista ¿Cuál es la vuelta? Ok Mira El menor es duro Tírame un versículo Para que ellos sepan Que es lo que es Oye Que es lo que Yo tengo una vaina Que dicen Date dos Para que tú veas Que eso no es hacer Son dos pases Que hay que darse Pa 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 Echale el kilo Pa 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 El trabajante Pa 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 El trabajante Pa 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 Echale el kilo El trabajante Pa Pa Echale el kilo Pa Pa Es un fenómeno Futuro Se va a pegar feo Llévate de mí Venle pa' acá Ven Dale pa' acá Ven Con la mujer Estamos en el bajo mundo Metido feo Que es lo que Mira Este chamaquito Es un chamaquito bacano Porque él es duro Le llegaste Dímelo que es lo que Esa mujer que te están Viendo por ahí Por cámara Tú sabes Ellas son Tan buenas Todas Es Tan buenas Todas Esas mujeres Todas que Que tengan tulipo Que dejan pan de locos Que locos Las ponen a todas También Y que es lo que Que es lo que Tú tienes pa' ellas Un manga larga Pa' ellas Un manga No Un manga corta Un manga larga Y que lo que Tú tienes manga larga Claro Para esas mujeres Que tan buenas Tú tienes la lengua Y pa' que yo Lo guarda la lengua Esa mujer Yo lo hice Yo se lo doy En la cama Yo se lo doy En la cama ¿Y cómo que tú Solo mamá? En la cama Yo se lo doy No, no, no Para dar los detalles Si le doy los códigos Si le doy los códigos A las mujeres Se van aquí ya No, no En la cama Yo se lo doy Los códigos Dale pa' acá Dale pa' acá Mierda Estamos aquí En la favela Metido feo Mira Este un tigre viejo Se llama De la cofradía Uno de los mejores Ven acá Ven acá Espérate Que tengo una entrevista Aquí personal Esto es Dímelo RD Con la gerencia El mejor artista De RD Improvisando Y ya tú sabes Tirame un versículo A la gente Que tú también Oye Oye que lo que es Lo que estamos aquí Organizando todo Lo del video De Directive Field Tú me entiendes Se va a romper Con eso Esperen que lo que Esperen Esperen lo que viene Rompiendo ya Durísimo Doblando ahí Doblando la esquina Atrás de los Rima delce En la casa Los tigres de Guachupu Los tigres de la Sienaga Que me tienen Ya tú sabes Llamándome de todo Voy pa' allá Trero Mira el gordo Mira el gordo El dueño del video Ya ustedes saben Que lo que es Estamos activos Hay más traves Dale pa' acá Oye que lo que es Suba este Ricky Suba este Ricky Ven pa' acá Ven al favor No hombre Fulano de tal No hombre En Clave Music No hombre El ayudante De En Clave Music El Chamaquito RD No hombre Flodiamantino en la casa Tranquilo No hombre El Seguro Oye que lo que es Esa gente Esa gente Que tú le veas Y todo esto Pero ya ellos pasaron De Chamaquito No 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 Pero todo lo que tú le veas Son aspiradores Casi no funcionarios Sino empresarios Ya casi Tan ricos Llévate de mí ¿Espiradores de fricos? No yo Eso lo dijiste tú Yo Tú usame Dale pa' acá arriba Ven Pero yo se mueve Mi loco ¿Cuál es tu mierda? ¿Cuál es tu mierda de que te entrevisten hoy? ¿Cuál es la parra tuya? Aquí con tanto talento Tú no puedes desperdiciar Tiempo Y que lo que es que tú me le dices Son ellos Dame un consejo a todos esos menores Que te están viendo ahí Los menores Hagan curso de informática Aprendan lo virtual No se queden atrás Llévense de consejo menores Que lo que Dale pa' que amere este moreno aquí Mierda Ellos se mueven solos Ellos no quieren salir La entrevista Mira Este pana que está aquí Robertico Este Robertico Y el pana Mira El pana está aspirando A uno de los mejores Productores de video Ahora me llamo acá Robertico Dímelo algo a la gente Ahí al favor Un saludo ¿Cómo que se llama la compañía? Dímelo Dímelo rapeando Dímelo rapeando ¿Tiene página web? Dímelo rapeando.com Y aquí al saludo a la gerencia No bulto Estamos a ti Terminamos hoy Por la entrevista Hablamos ahora 3, 2, 1 Dímelo rapeando 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 Dímelo rapeando